por asistir a este gran evento Ok, 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 ok ¿Cuándo suceda? Seguro que sí Aunque tenemos ya algo nuevo para todos ustedes Se llama El Corrido del Dulce Dice Panamícoma Señal de Tamaulipas Para ellos ¡Vada! Voy a cantar de compañeros Con sentimiento y dolor Para un amigo sincero Hoy se encuentra en el partido María de un bonita en Dulce Y Sofá María Guerrero Se distiguió como hombre También entre pistoleros Hoy se dirigía A su casa muy confiado Y un policía federal A su carro, alco en la venta Y en sus documentos Que María no lo traía Se quedó usted detenido Y me va a hacer compañía Y el señor Y mi animal Y con tu dice Usted no sabe quién soy No me importa lo que sea, su terror no se lo doy El dulce quiso echar mano de lo que siempre traía Pero no le dieron tiempo, se la agarró el policía Amor y Santo Mariano, estas palabras vestían Acábrame de matar o te besar algún día El patrullero también, de trampano y elegancia Por radio habló la central, mandarán una ambulancia El dulce fue conducido, hasta el puerto de Acapulco Pero iba muy mal herido, y salvarlo no se pudo Adiós mi querido amigo Se recuerdan tus victorias No la pudiste dar, que Dios te guarde en la gloria ¡Gracias! ¡Gracias!